Es importante que vivamos la Semana Santa intensamente que el hecho de no estar físicamente en el templo o en las procesiones no nos debe impedir la celebración de la Semana Santa al contrario esta Semana Santa debe ser especialmente santa dada las circunstancias que estamos viviendo la emergencia mundial que estamos atravesando es tiempo de oración siempre lo ha sido la Semana Santa pero hoy de modo especial es el momento de volvernos a Dios de meditar profundamente sobre el misterio de su pasión muerte y resurrección y pedir la misericordia de Dios el Señor va a escuchar la súplica de su pueblo aprovechemos este tiempo especial de gracia para orar intensamente meditar la palabra y vivir el misterio pascual nosotros estaremos celebrando siempre todos los sacerdotes estamos celebrando en todo el país los obispos también por supuesto pero cada uno de los sacerdotes también lo hacemos puede ser que no se alcance a subir a internet muchos lo hacen pero otros quizás no no lo puedan hacer por algún motivo pero sepan que su párroco su el sacerdote de su parroquia los que son vicarios también están celebrando la Santa Misa por ustedes por ustedes y estamos orando por supuesto que sí y les agradecemos que ustedes también estén en oración y que nos encomienden entonces es una modalidad única de este momento la celebración de la Semana Santa pero pero debe ser celebrada con fe con profundo espíritu de oración y de caridad eso es quiero decirles que las las palmitas los ramos que ustedes tienen en su casa están benditos están benditos y que el participar ya sea por radio o por la televisión en la misa le vale por supuesto y todos los actos por supuesto que sí porque están impedidos de venir al templo entonces por supuesto que les vale y la comunión espiritual que hacen a la hora de la comunión es como que fuera una comunión sacramental por supuesto que sí porque no pueden recibir la comunión sacramental pero la reciben espiritualmente el Señor está con ustedes y entonces no nos quejemos del momento que estamos viviendo no nos lamentemos que no podemos ir al templo no veámoslo con fe ofrezcámoslo al Señor como parte de nuestro sacrificio y de nuestro ayuno el vivir en estas circunstancias la semana santa el Señor sabe porque lo ha permitido nos toca obedecer su voluntad con humildad como hemos dicho imitando a Cristo unidos a Él quiero pedirles de un modo especial que que oremos por los países que están pasando una situación aflictiva desesperante que no pueden ya salir adelante ante esta situación algunos se han declarado públicamente vencidos por la pandemia no es para menos con la mortandad tan grande de personas nunca habíamos visto esto estoy pensando en Estados Unidos que se ha puesto a la cabeza tristemente las víctimas de esta de esta pandemia pero también Europa España que ya ocupó también el primer lugar de los países de Europa están sufriendo mucho es una situación terrible estamos en contacto con personas que están viviendo en España y también en Estados Unidos y nos expresan su dolor su preocupación su aflicción y no es para menos queremos decirles que estamos con ellos y lo mismo con los de Italia con los de Francia Alemania en fin y aquí ya en nuestra América Latina Ecuador está sufriendo tanto quiero pedirles pues que por estos países que más sufren oremos todavía más que les tengamos muy en mente en nuestra oración que no le golpee más la pandemia que cese ya el avance del virus en esos lugares pero también pidamos por el mundo entero y por nuestro país por supuesto para que para que todos podamos hacer lo que nos corresponda que nuestras autoridades trabajen unidas por el bien del pueblo como hemos dicho debe primar el bien del pueblo la preocupación de salvar la vida y la salud de las personas intereses políticos personales grupales o de empresas eso queda en segundo plano o tercer plano la preocupación tiene que ser la vida de las personas de todos que no mueran más ya ya llevamos tres muertes sí y un buen número de contagiados 60 primero Dios no continúe o que o que si continúa de forma poca que no nos golpee tanto y sigamos las indicaciones de las autoridades de salud por supuesto es necesario si hacemos lo que nos corresponde y le pedimos al Señor el Señor va a ser lo demás el Señor va a ser el milagro no dejemos pues pasar este momento de gracia y bendición la semana santa para pedir por esta situación que estamos viviendo y por la propia espiritualidad nuestra para que avancemos en nuestro ser cristianos ser auténticos cristianos que el Señor pues nos bendiga a todos nos proteja y nos bendiga a todos al mundo entero que así sea y nos bendiga Gracias por ver el video.